Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento, y si eres un niño o una niña medosa, es mejor que no veas esto. Lo sé, han pasado varias semanas sin saber nada nuevo sobre casos extranormales dentro de Free Fire. Pero, ha llegado el momento, después de tanto tiempo, he regresado, pero como lo vieron en el título, tengo algo que contarles, algo que los dejará con la piel helada, y los hará pensar muchas cosas. Como saben, hace aproximadamente dos semanas, Free Fire recibió una actualización navideña, y con ello trajo muchas cosas nuevas al juego. Incluso, han anunciado cosas que no están dentro de él aún, como por ejemplo, una nueva mascota. Las cosas que ya están dentro son dos, y de una de ellas es de lo que te hablaré el día de hoy. Hablo, sin lugar a dudas, del nuevo modo de juego, llamado Guerra de Nieve. Aunque quizás, ahora no creas que haya algo tenebroso en este modo, déjame decirte que no todo dentro de Free Fire es bueno, y esta vez te quedarás temblando del miedo. Así que, te advierto por última vez, que lo que escucharás, y verás a continuación, es totalmente real, y también, perturbador. Ya no hay vuelta atrás, así que comienzo. Bien, no alargo más la introducción. Te contaré la historia de un niño que le encantaba jugar a Free Fire con sus amigos, y el cual aprovechó este nuevo modo para jugar con ellos. Pero, por desgracia, la felicidad y las risas terminaron de una manera trágica, que no le desearía a nadie. Eran las 12 a.m., una hora donde, como todos ustedes saben, pasan cosas totalmente extrañas en cualquier parte del mundo. Se dice que salen cosas y seres totalmente perturbadores, que se llevan a cualquier clase de personas a un mundo lleno de oscuridad y terror. Justo a esta hora, se encontraba jugando un niño, el cual estaba feliz por ver que ya habían agregado un nuevo modo de juego dentro de Free Fire. Al ver que ya estaba, fue a su WhatsApp para avisarles a sus amigos para jugar con ellos, pero para su mala suerte, ninguno de ellos le respondió. Puede ser que fue debido a la hora en que mandaba el mensaje, o algo aún peor. Pudo ser que este niño ya se encontraba en la lista de algún ser para morir. Pero en fin, después de esperar unos minutos, el niño decidió entrar al juego de nuevo, y poner el modo de juego para jugar solo. El niño no se quería esperar más tiempo para jugar, y no le importó que lo pusieran con jugadores que no supieran jugar. Así que, le dio clic a iniciar partida. Tardó unos segundos en encontrar jugadores, pero durante ese tiempo pasó algo raro. La pantalla de su celular, comenzó a parpadear como nunca antes lo había visto. Esto no asustó para nada al niño. Pensó que solo era un error de la actualización. Así que, no le tomó nada de importancia, sin saber que era la primera advertencia para que dejara de jugar a Free Fire. Una vez que terminó el tiempo, algo raro más pasó en la pantalla. La pantalla de carga tardó demasiado, y mientras, estaba dando unos giros inesperados. Algo muy raro, incluso tenebroso, si juegas a esa hora. Al niño solo se le hizo extraño, pero lo que terminó con su tranquilidad, fue que de pronto, escuchó a unos perros ladrar muy fuerte y desesperadamente fuera de su casa. Se preguntarán la razón del por qué esto lo asustó, o por qué es tan tenebroso. Tan solo les digo, que él vivía en una zona donde no tenía vecinos, y era muy raro que se escuchara algún perro. En fin, una vez de escuchar los perros, y que la pantalla de carga tardara mucho, la partida inició. Pero, no en la isla de espera, sino en el avión. Para su suerte, fue el líder del grupo, y lo seguían a él. Así que decidió, caer en un lugar muy bueno, para conseguir loot. Pero al bajarse del avión, la pantalla se apagó por unos pocos segundos, y cuando encendió, ya se encontraba debajo, con unas armas. Esto, ya comenzó a ser más extraño para el niño, y para qué mentir, comenzó a temblar de miedo. Aunque esto, no es lo peor que le pasó. Sí, aún quedan más cosas. Ya una vez abajo, con armas, comenzó a ver de qué iba el modo de juego. Y se dio cuenta, que corriendo, conseguías un traje de muñeco de nieve, para cubrirte del frío. Esta mecánica le gustaba, pero cada vez que conseguía, o estaba cerca de llenar una barra, la pantalla cambiaba de un color a otro. A colores, totalmente perturbadores. Justo, como el que estás observando ahora mismo. Esto, ya se está saliendo de control. No sé qué haré ahora. Tengo miedo, y los perros, siguen ladrando. Siento, una mirada, que cae sobre mí, afuera de mi ventana. Necesito ayuda, pero por desgracia, nadie está en mi casa. Todos se han ido a una fiesta familiar. Pero, esto me pasa, por no ir, y querer, jugar con mis amigos a Free Fire. Y ellos, ni siquiera están. Pero, afrontaré la situación, no soy un cobarde. Esto, dijo el niño con lágrimas en los ojos, y temblando de miedo. Siguió jugando, hasta que lo mataron, y volvió al menú principal. Aquí vio, el menú, con otro color. Un rojo, como el mismo infierno. El niño, decidió jugar otra partida más, ya que algo, algo muy extraño, hizo que siguiera jugando. Parecía, como si alguien, controlara sus manos, ya que él, no quería seguir jugando, pero no podía, separar los dedos de su celular. Ya, una vez dentro de la isla de espera, se dio cuenta, que estaba solo, y solo, aparecían, los nombres de su equipo. Él no sabía, que un demonio, había entrado a Free Fire, para acabar, con todos aquellos, que jugaran, el modo de guerra de nieve. Así que siguió, la partida comenzó, pero la pantalla, se puso en negro, por unos segundos. Mientras la pantalla, se encontraba así, pudo escuchar, unos gritos de personas aterradas. Y también, para su desgracia, sintió, una mano, que recorría, toda su espalda. El niño, ya se encontraba más que aterrado. No tenía escapatoria, no podía quitar sus dedos de la pantalla. La pantalla, no podía escapar, por el miedo. La pantalla, volvió a encender, y se dio cuenta, que estaba abajo, con su personaje. Mató, a jugadores, pero eso, no le sirvió para mucho, ya que en un momento, lo mataron, con una sola bala. Después de esto, la pantalla, volvió a apagarse, y escuchó, una voz tenebrosa, que le dijo esto. Morirás, como todos aquellos que han jugado guerra de nieve. Les avisó esto, para que tengan cuidado, ya que demás, de este demonio, existen más dentro de Free Fire. Se cuenta, que si tú has jugado, el modo de guerra de nieve, te podría pasar algo malo. Pero también se cuenta, que si te suscribes, no te pasará nada. Así que, tú ya sabes qué hacer. Elvisite, y para Raquel Martínez, también un saludote. Vete por tus takis, y por todo lo que quieras. También para Ayelín, Lucía Soto, y para Elvisite. Elvisite, creo que ya lo saludé, pero no importa. También para Dino Gato. Y pues bien, esos son los saludos por ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!